Acomodar la cámara. A ver, está ahí para ver a Forky. Que no se escape. Ahora sí. Buenas noches, Forky. Buenas noches. Buenas noches, basura. Lo que ellos no saben es que las cámaras de seguridad se rompen. Y eso es lo que no sabían. Hola, cámara. ¿Cómo estás? Toma, toma. Toma esto y... ...de día, pero esos tontos siempre duermen en el día. Perfecto. Otra vez por estas escaleras, pero qué mejor idea. Aquí. ¡Uy! 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 ¡Oh! ¿Por qué me te transporta aquí? ¡Ah! ¿Por qué? ¡No! ¡Oh! ¿Oso qué? Ahora de lejos. ¡Uy! Por lo menos lo hice. Hola, querida basura. Quítate, querida basura. ¿Qué? ¡Puncha de basura! Perdi, mi querida basura. Oh, sí. ¡No!